Vamos a ver si funciona. Hola guapa, funciona entonces. Escucha bien, guapa. Se escucha bien, chatos. Hemos cambiado un poquito el escenario hoy. Estamos en un ambiente externo, entonces hoy se va a escuchar coches, se va a escuchar perros, se va a escuchar vecinos, todo esto, o nada de esto. ¿Qué tal todos? Bien, hoy no tenemos música, estamos fuera, entonces hoy no tenemos música. ¿Qué tal todos? Bien, espero que bien. Bueno, gracias Fabi, gracias María. Hoy vamos a hablar, bueno Rubi me pidió para hablar un poquito, que esta es la última semana donde estará disponible en nuestro sitio web la prueba, el test, para conocer tu cronotipo para el challenge del Dio Mejor. Es quien no lo haya hecho, que lo haga, porque la semana que viene ya vamos a cambiar el tema y todo esto. Entonces, hoy vamos a hablar, dicho esto, el mensaje de Rubi, dicho esto, vamos a hablar hoy del tema de trabajo, del tema de ocio, y cómo esto influye en nuestra salud, y más que esto, cómo influye en nuestros procesos de enfermedad, de disfunciones, de estrés, de todo esto. ¿Por qué elegimos el tema trabajo? ¿Por qué elegimos el tema ocio? Porque el trabajo, bueno, si te das cuenta, lo que más haces en la vida es trabajar. Tienes que trabajar ahí al menos entre seis y ocho horas al día, estamos prácticamente todo el día con el trabajo en la cabeza, y hoy en día con el tema del teletrabajo, con el tema del home office y todo esto, termina que el trabajo ahora ha adentrado en nuestro domicilio, y el trabajo ahora también está en nuestra habitación, también está en nuestra, está al lado de nuestra tele, está con nuestros hijos, en los momentos de disfrutar, en los momentos placer enteros y todo esto. ¿Ves? Los perros. Entonces, el trabajo es parte integrante de nuestra vida, el trabajo es algo al cual tenemos que dedicarnos, al menos 50% de nuestra atención está enfocada en esto, y probablemente influye directamente en nuestra salud interna, influye directamente en nuestra percepción del ambiente externo. ¿Verdad? Se escucha el perro, ¿verdad? Pero si se escucha a mí, si se me escucha a mí y al perro estamos bien. Si solo se escucha al perro, ahí tengo que pegarle un golpe al perro, pero no, no lo haría. Tengo miedo de perros. Me gusta laca, porque laca no se parece nada a un perro, se parece más a un gato, pero lo demás nada. Muy bien. Entonces, bueno, para empezar a hablar del trabajo, para empezar a hablar del tema laboral, para nuestra rutina, lo primero que debemos tener en cuenta es el tema de la rutina, el tema de la rutina, que a muchos no les gusta nada, a mí tampoco, a mí no me gusta nada el tema de rutina, pero cuando hablamos en plan laboral, la verdad es que la rutina tiene muchos efectos positivos en la salud física y en la salud mental de nuestros pacientes trabajadores o de nosotros mismos, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante. Tener una rutina, no solo una rutina de prácticas laborales, ¿no? No es solo manejar los tiempos de tus tareas en el trabajo, pero también tener un trabajo rutinario. Es decir, los trabajadores, los prestadores de servicio, por ejemplo, que trabajan sin un contracto laboral firmado, ¿no? Tú trabajas por horas y recibe por horas. Si no trabajas, si no trabajas, no recibes, estos trabajadores, fijaros qué interesante, que sufren más, sufren más de estrés mental, sufren más de estrés mental, que a largo plazo, que a largo plazo les genera un mayor riesgo, una mayor probabilidad de desarrollar patologías cardiovasculares. Entonces, fijaros qué interesante, tener la seguridad de que tienes un trabajo porque te vas a despertar a las 7, a las 8, a las 9, a las 6, a las 5, ya garantiza algo de salud para nuestra mente, para nuestros procesos emocionales, ¿no? La rutina, la sensación de seguridad, la sensación de que tú puedes predecir qué es lo que vendrá. Es decir, me voy a despertar el lunes por la mañana, me levanto, desayuno, voy a trabajar. Esto ya te ofrece una perspectiva más sana cuando hablamos de salud mental y hablamos de salud física. Esto porque nosotros, el humano tiene una tendencia a... No sé si habéis escuchado una frase que está en inglés, que es better safe than sorry, ¿no? Es mejor la seguridad que después tener que lastimar algo, ¿no? Entonces, en general, yo prefiero, yo en general, nosotros como especie, preferimos la seguridad de algo, aunque no estemos nada satisfechos con esto, pero nos gusta más la idea de que hay una seguridad, de que puedo predecir los elementos, y me gusta mucho menos la idea de que todo puede cambiar sin que yo controle los cambios. Mejor prevenir que curar. Ro, perfecto. Y esto es un pensamiento que no solo vale para la parte laboral, pero si te das cuenta, si ponemos en perspectiva los amigos que tienes, las relaciones, las charlas con tus pacientes y todo esto, os habéis dado cuenta que cuando hay una relación, de estas relaciones tóxicas, ¿no? Una pareja que no cuadra, la energía de uno no cuadra con la energía de otro, pero llevan juntos ya 5, 6, 7 años, luego uno hace protestas del otro, el otro hace protestas del otro, nadie está contento con la situación, pero, pero, se mantienen ahí los dos, pero se mantienen ahí los dos. ¿Por qué se mantienen ahí los dos? Por esta sensación, esta falsa sensación, esta sensación fake, para utilizar un término moderno, esta sensación fake de seguridad, es decir, puede ser el siguiente o la siguiente puede ser peor que esta que tengo, que este que tengo. Entonces, si puede ser peor, no me voy a mover, mejor quedarme aquí, aguanto un poco. Y esto vale también para la parte laboral, también vale para la parte laboral, no solo para mantenernos con trabajos donde no estamos a gusto, donde no nos gusta nada y nada de esto, pero también nos impide de buscar algo que sea mejor, porque cuando estamos con eso en la cabeza, ves que el siguiente o la siguiente o el siguiente trabajo puede ser peor, tú también dejas, dejas de buscar, dejas de objetivar, dejas de intentar el mejor. ¿Me entiendes? En una búsqueda de no empeorar, esto te impide de mejorar. Entonces, nosotros trabajamos un poco así. Entonces, trabajadores que tienen este tipo de contracto laboral, donde tú recibes por la cantidad de horas que trabajas, no tienen la seguridad de que mañana van a trabajar otra vez la misma cantidad de horas. Entonces, esto ya nos genera complicaciones para la salud mental. Bien dicho, Mark. Más vale malo conocido que bueno por conocer, se dice en España. Perfecto. Tengo que apuntarlo, Mark. Entonces, este es el primer conflicto para la salud mental. Entonces, cuando tenemos que valorar nuestros pacientes, como terapeutas, o nuestros amigos, nuestra red de relaciones sociales y todo esto, ya sabemos que las personas que tienen este tipo de trabajo, las personas que tienen esta característica de labor en su vida, son personas que tienen una tendencia natural a ser más estresadas, a ser menos pacienciosas, a ser menos tolerantes. Son personas que tienen una tendencia mayor a la hipervigilancia. También. Son personas que tienen una tendencia mayor a la hipervigilancia. Y fijaros que interesante, porque hay muchos estudios en cuanto a esto, de la parte laboral, de salud laboral. Fijaros que interesante, que a veces ponemos en perspectiva lo que ha venido antes, el huevo o la gallina. Obviamente tiene que ser el huevo, pero entiendes, ¿no? La relación. ¿Sería la rumiación lo que lleva a la ansiedad o sería la ansiedad lo que lleva a la rumiación? Y parece haber una dirección bien definida cuanto a esto. Ahí parece que no hay tanto la duda del huevo o la gallina. Parece que la rumiación lleva a la ansiedad y la rumiación lleva a la depresión. Entonces, fijaros que interesante, porque la depresión ya es una condición clínica. ¡Wow! Se escucha el cuello. La depresión ya es una condición clínica. ¿Verdad? Es decir, ya es algo adquirido. Lo hemos adquirido. La ansiedad es algo que uno tiene que practicar para que de verdad se desarrolle y se fije como un comportamiento. Pero la rumiación, no. La rumiación es voluntaria. La rumiación es una actitud voluntaria. Es una actitud voluntaria. Entonces, fijaros qué interesante, que parece que respecto a la parte laboral, ¿ok? No a otras cosas. Parece que respecto a la parte laboral viene antes la rumiación y luego viene la ansiedad y luego pueden venir otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues la depresión puede venir el síndrome de burnout que es cuando ya no aguantas nada más y dejas todo, sea lo que sea, porque el sistema se ha agotado y todo lo que antes tenía sentido ahora se pierde el sentido y tú ya no tenías ganas de nada. Todo esto parece que viene a la raíz de una mala praxis. ¿Y qué mala praxis sería esta, Luis? Esta mala praxis sería justo la rumiación. Entonces fijaros qué interesante porque hablamos un montón del estrés en el trabajo, ¿no? Ro, fíjate. Hablamos del estrés en el trabajo pero tengo un jefe que es súper pesado porque mis compañeros de trabajo son súper pesados. Ok, esto está claro. Esto es una posible fuente estresora. Esto es un posible elemento que puede cargar tu sistema psicológico, tu sistema emocional y desde ahí tú desarrollas estrés. Ok. Es externo. Es un elemento. Ok. Pero hay otros. Hay otros. Imagínate ahora que tienes un buen jefe. Tienes un buen jefe. Te gusta tu jefe. Te gusta tu trabajo. Te gustan tus compañeros de trabajo. Te gusta tu... Te gusta tu rutina. Te gusta tu sueldo. Pero desde niño por la creación que has tenido por tus padres, por tu familia, por tu... por lo que sea. Te han enseñado a preocuparte siempre con lo que viene adelante. Entonces cuando yo estaba en la carrera, cuando yo estaba estudiando en la carrera de osteopatía tenía una compañera en Brasil súper, súper, súper nerviosa que era muy maja pero súper nerviosa que empezaba el año estábamos ahí en febrero en los exámenes lo teníamos a fines de octubre, noviembre, algo así y empezaba febrero cuando empezaba a hablar de exámenes empezaba a sudar. Cuando teníamos un seminario empezaba pues que hay el examen en el final del año y tenemos que estar listos y todo esto. Esto es un comportamiento típico que tenía 45 años creo, 46 o algo así. Un comportamiento típico que evidentemente ha adquirido, lo ha adquirido a lo largo de la vida. ¿Qué pasa? El evento estresor estaba al final del año, del año, al final del año. Teníamos ahí 10 meses para llegar al examen. Teníamos 10 meses para prepararnos para hacerlo bien. Pero daba igual si estaba bien preparada o no. Empezaba a hablar del examen al final del año y empezaba a sudar. Empezaba con reacciones autonómicas, reacciones de hiperactividad simpática, se le disparaba la taquicardia, se ponía roja la cara, ¿sabes? Todo esto. Y esto es un comportamiento de rumiación, es decir, tú no te olvidas de una tarea, de una prueba, de un test, de un examen, de una situación que tú la vas a tener. Tú todavía no la has tenido. Todavía no la has tenido. Te das cuenta. Entonces, el pensamiento rumiante en estos trabajadores que estamos hablando, porque ahora estamos hablando de la parte laboral, ¿qué sería? Sería, me gusta mi jefe, me gustan mis compañeros, me gusta mi trabajo, mi sueldo, todo esto, pero tengo una tarea, tengo una reunión, tengo un trabajo que entregarle a mi jefe en la semana que viene. ¿Y qué haces tú? Llevas toda la semana de momento que te despiertas al momento que te duermes pensando en el trabajo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Entonces, imagina hacer esto por una semana. Está bien hacerlo por una semana. ¿Verdad, Ross? Anticipar todo esto por una semana está bien. Anticiparlo por un mes está bien también. Imagina hacer esto por 10 años. Imagina hacer esto por 15 años. Imagina hacer esto por 20 años. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a practicar esto empezamos a generar patrones neuronales, patrones de activación neuronal. Empiezo a activar una red neuronal, una red cortical de preocupación, una red cortical de anticipación, de anticipación, una red cortical de antelación frente a los eventos que están relacionados al trabajo. Pero si el trabajo es un 50, un 60, un 70% de tu día, ¿qué pasa? Que tu cabeza no desenchufa. Que tu cabeza no desenchufa. Y luego, este es tu paciente que tiene un dolor lumbar crónico, que tiene una cefalea crónica, que tiene, o si eres un nutricionista, un dietista, el paciente que tiene problemas de sobrepeso y que todavía tiene una dificultad tremenda de de comprometerse con la terapia que tú le propones. Y todo esto va a empeorar el caso clínico. Todo esto va a empeorar la situación clínica de tu paciente, empeorar los síntomas, empeorar la capacidad de vincularse a algo. Claro, va a generar una empeora de los síntomas, va a generar una dificultad tremenda de comprometerse con su terapia y todo esto le va a generar resistencia en la vía porque no escucha, no escucha porque está siempre pendiente de algo que él tiene que hacer. Tú le estás hablando y él está pendiente de otra cosa que es suya, propia, que no tiene nada que ver contigo, pero tú le estás hablando, entra por aquí, sale por ahí y ni te hace caso. Entonces, ¿qué pasa? seguramente cuando se ejercita esto porque es un ejercicio, es un mal ejercicio, pero es un ejercicio, cuando se ejercita esto por demasiado tiempo empieza a generar cambios en la variabilidad cardíaca, empieza a generar cambios en la modulación de tu sistema autónomo. Empieza a alterar la, a ver si es esto, ahí, empieza a alterar tu equilibración simpatovagal. ¿Por qué es importante tu equilibración simpatovagal? Porque tu equilibración simpatovagal es que, perdón, es lo que te va a permitir relajarse, cuando tiene que relajarse y activarse, ponerse, cuando tienes que ponerse, estresarte, cuando tienes que estresarte. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a alterar la relación simpatovagal y al empezar con esta alteración en la relación simpatovagal, esto significa que tú estás más tiempo activo, fijo, en una hiperactividad simpática y menos tiempo en regenerativo, que sería tu actividad parasimpática. No relajación, regenerativo. No es relajarse lo que te permite recetear los ciclos. Lo que te hace recetear los ciclos es regenerar, es estar en un estado de mayor actividad parasimpática. Coincide que estar en un estado de mayor actividad parasimpática también es una de las situaciones donde uno se pone relajado. Pero una cosa no es lo mismo que la otra. Entonces, fijaros, en estudios que fueron hechos con enfermeras que tenían una demanda laboral súper alta, súper alta vamos a poner así, siempre respecto a la cultura, ¿ok? Pero las enfermeras que tenían una demanda cultural más alta que sus compañeros de trabajo tenían una alteración importante de la relación simpato-vagal. Y fíjate, María, qué interesante que las enfermeras que tenían una demanda de trabajo más baja, más baja, dejaban el trabajo, salían del trabajo para irse a casa y al verificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la equilibración simpato-vagal de estas trabajadoras, se verificaba que al tumbarse estas enfermeras que tenían menos demanda empezaban a ver que iba a pasar un camión. Este es vuelvo, me acerco a la casa. Muy bien, volvemos. Entonces, fíjate, María, qué pasa, que con esas enfermeras que tenían una demanda de trabajo más baja, más baja cuando comparábamos con sus compañeras, llegaban a casa estas enfermeras y lo que pasaba, llevaban un holter, lo que pasaba es que al tumbarse, al mirar una tele, al leer una novela, al disfrutar de su ambiente domiciliario, lo que pasaba es que la HF, que es un indicador de la actividad vagal, la HF volvía a subir, volvía a subir, es decir, estoy trabajando, estoy en mayor actividad simpática, que es lo que cuadra, perfecto, pero, me voy a casa y ahora tengo que relajarme y me relajo, y me relajo, esto significa que este, este paciente, este trabajador, cuando está en su momento de estresarse, se estresa como tiene que ser y cuando está en su momento de regenerarse, se regenera como tiene que ser, en cambio, las enfermeras que tenían una demanda de trabajo más alta, cuando comparamos a sus compañeros, ¿qué les pasaba? Se estresaban en cuanto estaban en el trabajo, luego salían, se marchaban a la casa, a su tele, a su novela, a relajarse con lo que sea, pero, en estos trabajadores, la HF no subía, el tono vagal no volvía, no volvía, me vais siguiendo, el tono vagal no subía, pero ya no estaba en el trabajo, pero el tono vagal no subía, ¿qué significa esto? En plan, en plan práctico, clínico, significa que, el paciente ya no está más en el trabajo, pero los efectos del trabajo siguen en el paciente, ¿sí o no? ¿me explico o no? Decidme algo, dadme corazoncitos, por favor, ¿me explico o no? Entonces, la demanda, no solo la tarea, no solo la tarea que desarrollas importa, pero la demanda de trabajo también importa, entonces, fijaros, hemos dicho al principio que el tipo de contracto laboral influye, si tengo un contracto laboral estable, si viene la pandemia o si no viene la pandemia, mi sueldo estará en la cuenta al fin del mes, al final del mes o al principio del mes. el tipo de trabajo influye, el tipo de contracto laboral, ahora, la demanda laboral también influye, la demanda laboral también influye, entonces, fijaros, en general, bueno, esto me pasaba a mí, no sé si les pasa a vosotros también, pero yo cuando le preguntaba a mis pacientes ¿en qué trabajas? yo les preguntaba en plan ¿en qué trabajas? en plan quiero saber si tú llevas el día más sentado, más de pie, si vas cambiando la posición a lo largo del día, esto era lo que me importaba, en plan biomecánico, en plan biomecánico, quiero saber cómo están tus discos intervertebrales, cómo está tu nivel de actividad física, si te mueves lo suficiente, si no te mueves lo suficiente, esto era lo que me importaba, más en plan biomecánico, ¿por qué? porque quiero saber cuál es la posición, porque quiero saber si la posición de tu trabajo, la cantidad de tiempo que llevas tú en esta posición, si esto influye en la clínica que tú me estás contando, pero ahora, si estamos trabajando con sistema nervioso autónomo, si estamos hablando de equilibración simpatobagal, si estamos hablando de holismo, si estamos hablando de mirar a uno como una unidad, como la integralidad de su ambiente interno, de su metabolismo, su homeostasis, su alostasis, sus procesos internos, integrados a sus procesos externos, si estamos mirando a uno, no como una unidad biológica, pero como una unidad biopsicosocial, ya me importa el vínculo laboral, ya me importa el vínculo laboral, ¿me entiendes? No sé bien cómo preguntarle al paciente y tu vínculo laboral es estable o no, ya no sé bien cómo preguntarle esto, pero esto influye, esto influye, y más que esto, estábamos hablando de demanda, demanda, demanda de los enfermeros, ¿no? ¿Qué pasa, chatos? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo verificar? ¿Cómo puedo identificar demanda? ¿Cómo puedo identificar demanda? En general, demanda es autorreferido, ¿no? Tú dices, tú dices, si trabajas más o menos, en general es así, o miro ahí en el reloj de trabajo a qué hora se entra, a qué hora sale, pero esto no significa, objetivamente, esto no significa que has trabajado más porque has estado más tiempo en el ambiente laboral, ¿no? Mira, Luis ha entrado en la empresa a las 8 de la mañana, ha salido a las 5 de la tarde, Luis es muy vago, no ha trabajado nada, y luego Marc, ha venido a las 10 de la mañana, salió a las 2 de la tarde, y ha trabajado un montón. Entonces, ¿qué es lo que refiere demanda? Demanda es autorreferido, la mejor valoración para la demanda es autorreferido. Entonces, no sería de verdad ni siquiera la demanda tal cual. sería la interpretación que uno tiene cuanto a su demanda de trabajo. Sería la interpretación que uno tiene cuanto a su demanda de trabajo, más que la demanda física o mental tal cual. ¿Sí o no? Yo cuando estaba en Brasil, antes de movernos a España, Rubi, Luca y yo, cuando estaba en Brasil trabajaba como oficio, como osteópata, a veces 12 horas al día, a veces 13 horas al día. Llegaba por la noche y estaba bien. Y si tú me preguntabas ¿qué tal? ¿cansado? Pues sí, pero podría más, podría hacerlo más. ¿Por qué? Me encanta hacerlo y como me encanta hacerlo, yo no lo reconozco como una sobrecarga. No lo reconozco de esta forma. En cambio, tenía compañeros, tengo compañeros, amigos en España también, no solo aquí en Brasil, pero en España, que me dicen no, es que trabajo 7 horas al día, Luis, estoy agotado, estoy súper cansado, es que voy a pedirme una baja, pues que tengo que pensar en mi calidad de vida y tiene 25 años, pues yo pienso conmigo cómo puede pensar en calidad de vida a los 25 años. Tienes que pensar en ahorrar todo lo que puedes para después tener un futuro. Pero ves como la interpretación de los eventos cambia. Yo no estaba estresado trabajando 12 horas al día. Tengo compañeros que trabajan 7 y son más jóvenes y sí, están estresados por esto. Entonces, es la interpretación de uno. Muy bien. Ahora, tenemos que añadir más cositas, más cositas, más cositas. ¿Qué son? El puesto que ocupas, el cargo, lo importante que es tu papel en la empresa también influye. Lo importante que es tu papel en la empresa también influye. puestos de trabajo o ocupaciones que demandan mayor responsabilidad en la toma de decisiones, trabajos que están vinculados a un sueldo más alto tienen un nivel de desequilibración simpatobagal también más alto. También más alto. Ahora, fijaros qué interesante porque los 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 trabajadores que tienen estos estas funciones de de responsabilidad, que tienen sueldos más altos y todo esto, sufren más de esta desequilibración simpatobagal. Pero también, también trabajadores que perciben que no tienen poder para tomar decisiones, trabajadores que sienten que sienten que no tienen el poder de tomar decisiones, trabajadores que no no se ven como reconocidos dentro de la empresa a la hora de decidir una determinada cuestión. Estos trabajadores que tienen esta sensación de impotencia, esta sensación... Vamos a ver si ahora se escucha. ¿Ahora sí? Pues no sé qué ha pasado. Pero bien, estábamos hablando de trabajadores. Ahora se escucha, ¿verdad? Muy bien. Estábamos hablando de los trabajadores. Entonces, yo le estaba preguntando, claro, Lucas, ¿se puede decir que los trabajadores que perciben más las injusticias en su ambiente laboral, ¿se puede decir así? ¿Tiene sentido esto? O trabajadores que creen que las decisiones de sus jefes no son las más adecuadas. Estos trabajadores también sufren más. Bueno, en general, ¿qué categoría de trabajadores son...? No, estoy sentado, María. Estos trabajadores también tienen una alteración de la equilibración simpatobagal más importante. Entonces, todo esto es lo que nos está diciendo, que la percepción de uno cuanto a su ambiente laboral, la percepción cuanto a toma de decisiones en el ambiente, la percepción cuanto a la demanda de trabajo, la cantidad de decisiones que tiene que tomar, así como la dificultad en hacerse respetar en el ambiente de trabajo, también influye en la percepción, en la equilibración simpatobagal. ¿Vale? Entonces, todo esto es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente estamos trabajando con alguien que tiene un dolor crónico, que tiene una cefalea, que tiene un dolor lumbar y todo esto, y estamos dando enfoque al dolor lumbar y estamos trabajando, trabajando, trabajando un montón y lo que pasa es que no mejora. Mi paciente no mejora y no mejora y no mejora. ¿Y por qué no mejora? No mejora porque el ambiente ocupacional, el ambiente laboral es un ambiente tóxico, es un ambiente danino, es un ambiente malo para esta persona. y fijaos que interesante porque los estudios de la equilibración sin pato vagal ya desde hace algún tiempo empiezan a investigar las relaciones de la salud ocupacional, la salud laboral, la salud laboral. Entonces, fijaros que interesante que ya se propone en Frontiers de Neuroscience, ya se propone utilizar la verificación de la equilibración sin pato vagal, es decir, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como una herramienta, como una herramienta para identificar posibles elementos estresores o posibles elementos que estén generando compromiso de las funciones o del desarrollo del trabajo de una empresa o de una escuela o de cualquier cosa. Entonces, fijaros que interesante, ya estamos proponiendo esto para la salud laboral, ¿por qué? Porque el trabajo es un 50-70% de nuestros razonamientos a lo largo del día y ¿sabéis qué pasa? Pasa que funciona súper bien para identificar posibles trabajadores que estén en riesgo, que estén bajo un riesgo más alto de absenteísmo, ¿no? De dejar el trabajo, de darse de baja del trabajo por posibles lecciones, burnout, ansiedad, depresión, en todo esto. Fijaros que interesante, en la salud ocupacional. Entonces, como siempre decimos, ¿no? Somos cazadores de cebras y a veces estamos limitados a nuestro ambiente laboral también, a veces nuestra cabeza nos limita a nuestro ambiente laboral, pero fíjate que interesante que tú puedes ayudar como consultor, como consultor de salud ocupacional, como consultor de salud laboral para una empresa, para, bueno, para cualquier cosa en ese sentido, una escuela, una universidad, cualquier cosa en este sentido. Porque ya se sabe que la variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene una relación importante con la mórbida y con la mortalidad de los pacientes. No solo la mortalidad, sino que también la mórbida, como nos comentó antes María, una paciente de 40 años que ya tiene diabetes, hipertensión y todo esto. ¿Y dónde es el mejor ambiente para identificar posibles buques? posibles elementos estresores, posibles elementos daninos a la salud? Pues, no hay sitio mejor que el ambiente laboral, donde uno se queda por 5, 6, 7, 8 horas al día. No hay ambiente mejor para identificarlo. Ya sabemos que los problemas crónicos degenerativos son los problemas actuales que tenemos en la salud. Hay una epidemia de patologías crónico-degenerativas, sea cáncer, sea patologías cardiovasculares, sea patologías neuroendocrinas o todo esto. ¿Dónde mejor probar nuestros pacientes que en su ambiente laboral? que en teoría es el mayor estresor que tiene, pues no hay ambiente mejor para hacerlo. Incluso, ahí es el ambiente donde tú puedes identificar la respuesta de tu paciente, la respuesta de tu paciente a su trabajo. A su trabajo. Entonces, fijaros que interesante para quien ya ya trabaje, ¿no? Con la verificación y todo esto. Eventualmente, si tú tienes ahí dos, tres, cuatro, cinco bandas de polas de H10, todo esto, tú puedes ofrecer una banda a tu paciente y decirle a tu paciente, mira, te quedarás con esta, vamos a descargar esta aplicación aquí en tu móvil, te voy a enseñar cómo utilizarla y quiero que tú lleves la banda puesta y pon aquí para grabar en cuanto tú estés trabajando, en cuanto estés trabajando y estar ahí la aplicación todo el rato a grabar las respuestas simpatovagales de tu paciente en cuanto trabaja. Fijaros que interesante. Y ahí tú sabrás o sí o sí cuál es la respuesta de tu paciente a los estresores laborales. Imagínate el paciente que siempre viene para consulta a las seis de la tarde. A las seis de la tarde, ¿no? Siempre sale del trabajo, viene a la consulta contigo y el trabajo le estresa un montón y tiene cefalea crónica, tiene migraña crónica, tiene dolor lumbar crónico y eventualmente en los miércoles tiene reuniones. Y todos los miércoles cuando tiene reuniones, su dolor lumbar viene peor. Todos los miércoles cuando tiene reuniones, en el martes duerme peor o en el miércoles por la noche duerme peor o en el jueves está fatal, está fatal y cree que es por la terapia que tú le estás poniendo, cree que es por la terapia que tú le estás poniendo porque tiene la cita en el miércoles, pero miércoles también es el día donde más estresa en el trabajo y al día siguiente está como si le hubieran dado una paliza. ¿Qué tienes ahí? Una oportunidad tremenda de filtrar qué elementos están haciendo daño a la salud física y mental de tu paciente. ¿Os dais cuenta? A ver qué nos escribe María. Utilice las mediciones para mostrarle a una médica que la paciente estaba sin posibilidades de poder trabajar porque lo demostraba objetivamente la variabilidad. No estaba inventando, es docente. Y funcionó, María. ¿El médico se convenció? ¿Le has convencido o no? Con este vivo me leíste la mente. Estaba pensando que se podía hacer esto. ¿Verdad, Yuli? Muy bien. Entonces, esto es clave, chatos, es clave porque estamos hablando de equilibración simpatomagal. Estamos hablando de... Estamos hablando de un 50-70% de la vida de nuestros pacientes. Estamos hablando de yo mejor, ¿no? El tema es yo mejor. Es ser un poquito mejor siempre para, bueno, para disfrutar. No solo para disfrutar un poco más de la vida, pero para protegerse también de las posibles enfermedades que te puedan venir, que te puedan tocar y que el mayor responsable por ellas seas tú. ¿Sabes? Porque es justo esto. Hay algunas enfermedades en la vida que van a venir, independiente de cualquier cosa que hagamos. Pero una buena parte de ellas, yo diría un 60% de ellas, vendrá por nuestros hábitos, costumbres, cultura, prácticas, rutinas, todo esto. Conceptos, todo esto. si podemos evitar un 60% de las afecciones a nuestra salud que viene por nuestra mala actitud, pues es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud, mejor que una pastilla. ¿Entiendes? Sí, hay que educar a todos, María, yo diría a todos. Yo diría a todos. ¿Sabes? Entonces, este paper habla de lo que yo les estaba hablando al principio, la primera, el primer tema del directo, la rutina, la rutina para el trabajador. Esto es importante. La inestabilidad del labor, del sueldo, esto genera problemas en la cabeza, un montón, un montón. a ver cuál es esta, esta ya he puesto, a ver aquí, tengo otra aquí, pum, pum. Ah, aquí. Y la asociación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con el síndrome de burnout. Cuando tú dejas todo, ya no quiero saber, yo, hay pruebas, hay pruebas, hay pruebas, hay cuestionarios para verificar el riesgo de burnout. No voy a recordarme, ahora mismo, no voy a recordarme cuál utilicé, porque yo utilicé uno con, para mí, lo utilicé con la historia que les conté una vez, que Rubi y Luca estaban en Madrid y yo estaba aquí en Brasil. Lo utilicé en este momento y también lo utilicé, chatos, cuando yo trabajaba, cuando yo estaba como director, director de la carrera de fisioterapia en Brasil y se había muerto mi madre. Yo creo que ahí también lo utilicé, se había muerto mi madre y yo tenía ganas ya de dejar, de dejar un poco, de salir un poco del ambiente académico y todo esto para darle un poquito más de atención a mi mamá. Y luego no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, se murió antes. ¿Y qué pasó? Conflicto, obviamente conflicto, porque yo tenía la idea de salir antes, no lo hice y pasó que lo que yo imaginaba que iba a pasar, de verdad pasó. Y luego tuve que volver a trabajar y claro, puedes imaginar las ganas y la rabia que estaba yo, que llevaba yo en el corazón con esta situación. Si hubiera hecho lo que ya tenía en la cabeza, si tuviera el coraje de hacerlo antes, pero no lo hice. Entonces volví y al volver fue fatal, porque para impartir clases era muy complicado, era muy difícil, para organizar todo era muy difícil, porque mi cabeza no estaba ahí. Y en un momento yo le comenté a Rubi, pues yo creo que estoy haciendo un Burnout y me puse a investigar cómo se puede identificar signos clínicos de Burnout y entonces encontré un cuestionario que tiene validez científica y todo esto, no me recuerda el nombre, después lo busco y yo lo hice y tú deberías tener como siete respuestas positivas y con siete respuestas positivas o más en doce, esto indicaba que tú estabas en Burnout y yo tenía cinco positivas, cinco, y yo miré al resultado de, a mi resultado y ahí pensé, pues tengo cinco, si llevo dos más, tengo una patología diagnosticada, pues lo dejo ahora, al día siguiente le llamé al director del centro de las ciencias de la salud que era mi jefe y le dije, mira, necesito una reunión porque yo voy a terminar los compromisos que tengo ahora pero no vuelvo en el año que viene y así lo hice. Podéis imaginar cómo estaba mi variabilidad de la frecuencia cardíaca en este momento, pues estaba fatal. Entonces, fijaros que interesante, que si llevamos, si tenemos en cuenta este tema del burnout en el ambiente ocupacional, en el ambiente laboral de uno y llevamos en cuenta, tenemos en cuenta que la variabilidad de la frecuencia cardíaca te puede ayudar mucho para adelantar, para adelantar estos eventos, para mirar que la cosa no va bien, que no camina bien y que y que tu sistema interno de manejo del estrés ya te está diciendo la cosa no va bien. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Esta es la pregunta, si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Esta es la pregunta. Muy bien, debemos hacerlo, o sí o sí. Entonces, cositas que tenemos que pensar, rutinas, rutinas, rutinas. Tengo que pedir algo a mi paciente, mi paciente tiene mucha dificultad de establecer rutinas, de establecer una norma, de establecer un orden para las cosas que va a hacer a lo largo del día. Entonces, mira, si tú tienes dificultad para arreglar todo el día, pues no arregles todo el día. Arregla tus momentos por la mañana, es decir, tu despertar, tu desayuno, tu relación con tu pareja en cuanto no sales de casa. Arregla esta pequeña parte de tu día. Si esta pequeña parte de tu día no es posible, pues arregla, organiza un poco mejor la hora de la comida. Que cuando vayas a comer, que vayas a comer. Arregla solamente esta pequeña parte, si esta pequeña parte es la parte que es posible. Si es posible solamente la parte cuando sales del trabajo y te vas a casa, pues arregla esta pequeña parte. Porque al final, no hace falta que tú arregles todo de golpe, todo a la vez. Yo estaba, yo estaba hablando con una paciente, que también es una alumna del curso, en el lunes, y ella me estaba diciendo, es que ya, yo sé que tengo que hacer ejercicios, yo sé que llevo muy mal el tema, esto, esto, yo le dije, mira, las cosas tienen que cuadrar en la vida. Las cosas tienen que cuadrar, William, tienen que cuadrar. Es decir, habrá momentos que no será posible practicar actividad física, habrá momentos que no será posible porque no cuadra en tu agenda. Habrá momentos que no será posible disfrutar, habrá momentos que tendrás que dormir menos, que tendrás que avanzar por la noche para terminar un trabajo. Habrá momentos en que vas a saltar las comidas, habrá momentos en que no podrás disfrutar con tu familia, habrá momentos en que tu trabajo será duro. Pero que sean momentos, me va siguiendo, que sean momentos, el problema es cuando el momento se torna la rutina. el problema el problema es cuando algo que debería ser temporal se torna algo perpetuo, se torna crónico, y tú te acostumbras con esta mala práctica. Este es el problema. entonces, ¿debemos tener una rutina? Debemos tener una rutina, pero debemos ser inflexibles con la rutina. No, tampoco debemos ser inflexibles con la rutina, porque si somos inflexibles con la rutina volvemos al tema de la rumiación, volvemos al tema de la catastrofización, volvemos al tema de tener las ganas de controlar todo, todo el tiempo. Y esto te va a infligir daño igual. ¿Qué pasa hoy después del COVID? Que estamos trabajando la mayor parte de nuestros pacientes o la mayor parte de los trabajadores que antes trabajaban en ordenadores y tenían que salir de casa para ir a trabajar hoy tienen que trabajar desde casa. Entonces, fijaros el problema que tenemos. Tienen que trabajar desde casa, es decir, su ambiente de relajación, su ambiente placentero, su ambiente para desenchufarse se convirtió en su ambiente laboral. Se convirtió en su ambiente laboral y ahora tenemos un súper problema porque el ambiente que le estresaba ahora está dentro del ambiente que le relajaba. Entonces, para nuestros pacientitos, para nuestras cebritas o para nosotros mismos que lo estamos haciendo, yo lo tengo aquí, estamos en Brasil, volvemos a Madrid solamente en noviembre. Entonces, ¿qué le decimos a nuestros pacientes? establezca un sitio, un punto en la casa donde sea tu puesto de trabajo. Organízalo, ponlo a tu gusto, pon la decoración que tú quieras, pero ahí es tu trabajo. entonces, si tienes que trabajar desde casa, que no trabajes en la mesa donde comes. No trabajes en la mesa donde comes porque el momento de la comida es un momento placentero y el momento del trabajo no. Y nuestro cuerpo identifica los patrones de ambiente. Si yo estoy comiendo en la mesa en la cual trabajo, no salí del trabajo. No puede ser el mismo ambiente. Organiza un ambiente propio para hacerlo. Establezca horas de trabajo así como si estuviera trabajando fuera de tu casa. Establezca horas, es decir, desde las 8 a la mediodía, desde las 9 a las 2 de la tarde y respete, respete estos horarios. Son tus horarios laborales. Luego, es la hora de la comida. Salga de tu puesto de trabajo o que esté en tu casa, vete a comer y olvídate de lo demás y vuelva cuando tenga que volver. Y vuelva cuando tenga que volver. Fijaros lo que dice Sue. Yo trabajo en casa desde hace muchos años y siempre lo he separado. Incluso me cambio de ropa cuando no trabajo. Perfecto, Sue, yo lo hago igual, Sue, yo lo hago igual. Me desperto por la mañana, voy a la ducha y todo esto y pongo la ropa de trabajo para trabajar por la mañana y si no, me pongo ahí pantalones cortos y perfecto, yo lo hago igual. Porque esto para la cabeza es fundamental, para la equilibración sin pato vagal es fundamental. Ya hemos dicho otro día que tu interpretación sobre el ambiente influye. Cuando hablamos de ejercicio y cuando hablamos de actividad física os recordáis que os comenté que la actividad física en el trabajo no vale, no vale, no vale como si fuera actividad para el cuerpo. Tú puedes practicar la misma actividad física en el trabajo y fuera del trabajo. Fuera del trabajo te activa la actividad parasimpática y dentro del trabajo te activa la actividad simpática porque el ambiente determina la respuesta. Chatos. El ambiente determina la respuesta. Entonces, si tú no te preocupas con tu consulta donde tenemos ahí los cuadros con los puntos rojos de dolor y todo eso, si no te preocupas sepas que esto influye en la respuesta de tu paciente. Influye. Tu ambiente influye. Cómo tú hablas con tu paciente influye, las palabras que utiliza y todo esto. Entonces, tenemos que decir para nuestros pacientitos para un espacio en tu casa donde sea para trabajar. Respeta los horarios como si estuviera trabajando en la empresa. Y luego, cuando termine el momento de trabajar, que termine el momento de trabajar. Aquí, después de las 6 de la tarde, después de las 18 horas, Rubi eventualmente me dice es que tengo que enviar correos y mira, ya se han pasado de las 6. Después de las 6, si no es una emergencia, pues olvídate, no lo vas a hacer. Después de las 6 de la tarde es casa, no es más trabajo. Entonces, esto es importante. tan importante, tan importante, que solamente estas relaciones laborales que os comenté ya es un factor independiente que aumenta el riesgo de desarrollo de patologías cardiovasculares. Mortalidad y morbidad cardiovascular. Entonces, ¿estamos hablando de dolor? Pues obviamente estamos hablando de dolor. ¿estamos hablando de sufrimiento? Pues obviamente estamos hablando de sufrimiento, de ansiedad, de comportamientos disfuncionales, de creencias disfuncionales. Estamos hablando de esto todo. Estoy hablando de mi paciente que tiene dolor crónico. Pues estamos hablando de tu paciente que tiene dolor crónico. O estamos hablando de ti cuando hablamos de todo esto. Estamos hablando del camino que tú estás construyendo para tu futuro. O estamos hablando de ti y del camino que tú estás construyendo para tu futuro. Que es ahí donde debemos tener nuestra atención. Porque establecer buenos hábitos, buenas costumbres y todo esto lleva tiempo y lleva esfuerzo y todo esto. Pero merece la pena porque al final el regalo que tú recibes es vivir más y con más calidad por más tiempo. El regalo, el premio de todo esto, el resultado de todo esto merece la pena. ¿Ok? Entonces, entonces, si alguno de vosotros lo hacía como yo lo hacía, le preguntaba al paciente ¿en qué trabajas? solamente para conocer sus patrones biomecánicos, yo les sugiero, les indico, ampliar un poco la mirada. Ampliar un poco la mirada porque el vínculo en el trabajo influye, las horas en el trabajo influye, donde trabaja influye, la interpretación de las demandas de trabajo influye, la interpretación de las decisiones del jefe influyen el hecho de sentirse reconocido, valorado, influye y no influye solamente en el estrés y no influye solamente en la equilibración simpatobagal, influye también en la respuesta del sistema inmune. Y la respuesta del sistema inmune sabemos, o sí o sí, que tiene mucho que ver con el dolor crónico y que tiene mucho que ver con el desarrollo de patologías autoinmunes y de patologías neurodegenerativas. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Al final no sabes cómo ha pasado pero has empezado a hacerlo mejor. Claro, claro, tarde en llegar y al final hay recompensa. Perfecto. Ro, perfecto. Bien, entonces, si antes lo hacías como yo, me preguntaba solamente por el plan biomecánico, yo os sugiero, para los cazadores de cebras ya sé que lo harán, preguntarle ahora ya con la mirada en puede que no haya nada físico, puede que todo esto esté relacionado a la rumiación, a la ansiedad que ha venido a la raíz de la rumiación, a la depresión que ha venido a la raíz de la rumiación y que todo esto demande tu atención a la equilibración simpatovagal y todo esto demande tu atención a la equilibración simpatovagal y que todo esto va a organizar mejor un poco las pautas que tú le vas a pedir a tus pacientes porque pueden ser pautas para el ambiente laboral, no solo pautas de moverse ni nada de esto, pero pautas de empieza a darle vueltas si sería posible manejar este tema de esta forma, te parece bien, como un consultor, eventualmente como un consultor y para comprender mejor también los efectos de nuestras terapias, ok, mil disculpas por el fallo en el audio, no sé qué ha pasado, pero yo creo que al final lo arreglamos más o menos, ¿verdad? bueno, y también hemos tenido más tiempo, yo creo que hemos tenido un poquito más de tiempo, me pude, tuve la oportunidad de pasarme un poquito en el tiempo del directo, ok, Julia Mauri, fenómeno, hoy te contesto, ya me, ya no tengo más disculpas para pedirte, pero igual te las pido, ok, un SN abrazo, chatos, os veo en la semana que viene, ahí, todo lo que pasa, papá, si, metas, si, Gracias.